a sapi perichos señores 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 y ambos y patrocinado por el chino de la esquina señor que tenemos aquí pedazo juego pedazo cosita porque esto señor de acá señores 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 mira qué calidad de cartón qué calidad de cartón qué bueno es un cerdito lima y ahora más 3d versión la versión favorita de niños me lo han mandado sacado de la caja para que no destroce y tenemos señores más cartón cartón mira cartón como es de mi pelo 553 como el interior o el interior niño niño toque tu calidad es niño que todo no nos sale no sale cómo funciona esto de los bossing o el niño niño mira un nintendo como se dice esto es un nintendo nada mira mira niña 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 hostia ya está tratada está cerrada con fiso a mover pero esto que me han puesto fiso de del baratucho pero esto tiene cuidadito que aquí un poquito solo vamos a ver no se abre esto que arte tiene yo que arte tiene mi niño y arma abrirlo un nintendo de esto es difícil abrirlo tú sabes no las cosas estas modernas tienen protegidos y cuesta un poquillo de abril lo abriremos algún día con una mano y aquí aquí viene con la peganita trae su cabecita sabe no mira mira no mira lo que esto no se abre y yo y yo vamos a acercarnos un poquito más a ver esto me lo ha mandado sin luz la empresa sin luz está haciendo unos muñequillos y de nintendo muy chulo me ha dicho niño tu gana que es famoso está ahí haciendo un todo de videojuegos con todo harto ya tiene y teito o puedes sacarlo y no hace una ayudita a la empresa y yo vale mi arma no sacándolo mira 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 qué bonito qué bonito me toca más más galo ahí cualito que lo en los nintendo me lavo eso es míralo 10 euros de chino femmes es su escudito ileana puede lucharlo ya contra los marranas tiene la espadita de sabe tiene su gotecito de proteína para Ignacio para ponerse fuerte miralo su caretilla de gordo tiene su caretilla de zora mira esta como se llamaba los bichos estos Los dos cudes De Chile 4 Mira los bracitos Se pueden mover Pueden poner varias posturillas Una piernecita Ahí está la máscara De Mayorat Mayorat siendo amigo Trae la hada madrina Y nada Nada pichilla Y tenemos a Nendoroi Le pesa un poquillo la cabeza Pero bueno Esto es amigo de calidad De calidad señores Y yu yu Román que los bracillos Nada señores Termino aquí con mi canción No cambie No cambie No cambie Sigue siendo la misma Ni na ni na Ni na ni Vamos a tener Los tres Nendoroi del cerdo Obreo de White Del Mayorat Mahan Y también Cuál era el otro Sigui yo mi arma Erder Win 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 ¡Gracias por ver el video!